Continuamos aquí en Burgos, es Asimaxin y ahora vamos a hablar de los premios, de nuestros premios, que será ya por diciembre, pero hemos querido presentar a todos los nominados, a los 15 nominados. Y en esta ocasión es una nominación nueva, porque nunca la habíamos hecho. Es al pueblo ejemplar al que creemos que se merece este galardón. Para nosotros toda la provincia ya lo saben que vale mucho, ya que nosotros, la 8 de Castilla y León de Burgos, llega a todos los municipios de Burgos y es lo que nos importa. No hacemos un programa local, sino provincial, que nos gusta además decirlo. Vamos a saludar a los nominados este año, que sepan ustedes que ya tenemos más de 14.000 votos. En 4 o 5 días que llevamos ya hay más de 14.000 votos, así que eso quiere decir que interesa. Pero por si acaso quieren ustedes votar a las 5 categorías, este es el rótulo. Aquí tienen que enviar su voto, premios.erretoybecil.es. Es marcar y ya está, marca listo. Luis Jorge del Barco, alcalde de Velodado y no sé cuántas cosas más. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos cargos tiene usted? A alguno que otro, yo tengo que dar la gracia y la confianza que han puesto en mí, o sea que... A alguno que otro. Bueno, ¿este premio es importante para ustedes? Nosotros lo hacemos con todo el cariño y de nuestro... Yo creo que lo que hemos estado hablando al entrar primero, para nosotros es una motivación, lógicamente, a que se reconozca la labor de un pueblo. Va a ser una temporada de encuentro y creo sinceramente que de hermanamiento y de buen trato entre los alcaldes y me imagino que los vecinos que estamos en el concurso y desde luego nos da juego a chincharnos los unos a los otros, pero con el buen sentido y el buen ánimo y en ese caso felicitar a la cadena por la iniciativa, sobre todo por eso, por reconocer a la provincia y en segundo lugar por despertar la inquietud en un municipio, como es el caso de Belorado, que es el candidato, y que se acuerden de uno siempre es de agradecer. Por lo tanto, enhorabuena y gracias. Y enhorabuena, lógicamente, a mis compañeros, que también han sido los que optan al mismo premio que nosotros. Pues como siempre vamos ahí uno a uno para ir conociendo a Arturo Pérez, alcalde de Oña, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Arturo? Pues muy bien. Pues otro nominado, otra localidad preciosa, además nominada. Si no hay las dudas, preciosa y desde luego, pues hombre, encantado. Y pues muy contento de que se reconozca a Oña, lo mismo que a Covarrubias y a Belorado, para este premio, que bueno, encima por ser el primero, parece que tiene como más motivación. Y para ustedes, además, este año es muy especial. Y luego, pues hombre, para mí concretamente, el año que asumo la alcaldía de Oña, pues especialmente mucho, muy gratificante. Y un poco la línea que me decía Jorge, ¿no? Creo que es motivo de satisfacción y en parte de reconocimiento, pues a una labor que hacemos en los pueblos, por parte vuestra, y bueno, y que con este tema, pues se reconozca también a nivel general, se acompañan conociéndonos más, y una forma de publicitar de alguna manera las zonas rurales. Bueno. Por lo tanto, muy agradecido a Radio Televisión Castilla y León por esto. Es un gustazo. Tenemos al tercer alcalde, ya lo hemos anunciado, es el alcalde de Covarrubias, el joven Oscar Iscara. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. ¿También te estrenas en el cargo? Eso es, desde junio pasado. Y hace unos mesecillos te vienes de alcalde y ya nominado, el pueblo. El pueblo, lo que es Covarrubias. La verdad que yo creo que esto no es un reconocimiento a un alcalde, pero sigo el hilo del discurso del alcalde de Belorado y de Oña, ¿no? Bueno, pues es el reconocimiento a la labor que se hace en los pueblos, la zona rural. Burgos, la ciudad de Burgos, tiene mucha historia, mucha cultura, mucho patrimonio, pero si no fuera por la provincia no se vería complementada y no sería un destino turístico de primer orden. La verdad que intentar que los pueblos sigan desarrollándose, que no mueran, que no decaigan, pues se debe a ayuntamientos, se debe a centros de iniciativas, se deben a asociaciones de empresarios, a todos aquellos que sienten de una manera u otra el cariño, el amor por su pueblo de origen o por su ascendencia familiar, pues bueno, toda esa labor, la verdad que sí, es un orgullo, ¿no? Estar nominados y poder optar a este premio. Covarrubias que tiene ya muchos premios, ¿eh? Sí, pero bueno, no deja de ser una nominación más una motivación, un aliciente para seguir ahí, porque renovar se morir y lo que queremos todos es renovar y pues con Oña, con Velorado, con Covarrubias, como muchos otros pueblos que hay de turísticos en la provincia, pues queremos seguir estando ahí, ¿no? Y ser ese reclamo de turismo de interior que, bueno, que tenemos que llenarlo para evitar esa despoblación y seguir creciendo. Bueno, qué mejor manera que conocer a nuestros pueblos, en este caso a los tres de los que estamos hablando hoy, que haciendo una pequeña tertulia, si os parece, alcaldes, vamos a hacer una pequeña tertulia en la que podemos hablar cualquiera de los cuatro, sobre todo porque nos gustaría saber las inquietudes, ¿no? En esta época en la que estamos capeando, cada vez cuesta más, hoy te das cuenta y sale la noticia de que Nokia, por ejemplo, va a despedir a 17.000 personas en todo el mundo. Está cayendo una muy gorda, el año que viene dicen que va a ser peor. Bueno, ¿y en los pueblos? ¿A veces nos fijamos en nuestros pueblos que quizá son los mayores olvidados? Hombre, yo creo que, y mis compañeros, no sé si estarán de acuerdo, lo mejor que tiene el mundo rural es el patrimonio humano. Yo lo digo siempre del caso de Belorado, tenemos la ventaja del tejido asociativo, el tejido humano que es algunas veces muy positivo y algunas veces contraproducente, que es ese localismo que nos ayuda a trabajar por el pueblo. En ese sentido, lógicamente los pueblos no somos ajenos a ese aspecto de la que está cayendo. Ahora mismo los ayuntamientos, pues lógicamente recibiremos menos dinero, por lo tanto menos servicios. Pero yo creo que, por lo menos el caso de Belorado, sí que es cierto que la gente en el pueblo tiene ganas de seguir haciendo cosas por el pueblo. Y eso es lo más importante, porque al final nosotros como ayuntamientos dependemos de las asociaciones. En el caso de Cobarrubias tendrá sus asociaciones, en el caso de Oña, en el caso de Óscar me imagino que será el tema del centro de iniciativas turísticas, pero habrá un montón de asociaciones. En el caso de Oña será la fundación y todo el tejido asociativo que tendrán cada uno de los municipios. Y en el caso de Belorado, nosotros no tenemos pesos tan específicos y tan concretos o con tanta repercusión como tienen Cobarrubias o Oña, pero tenemos un tejido desde luego muy amplio, desde los jóvenes a todo tipo de actividades culturales, desde la asociación de empresarios, se van a olvidar, por lo tanto no voy a entrar en ese tema, porque algunas se me quedan en el tintero, pero sí eso, que nosotros dependemos mucho de ellos y yo en ese sentido creo que el apartado rural en general también. Es la misma línea que Jorge, ¿no? De verdad que los pueblos atraviesan por momentos difíciles, como se está viendo, pero que hay cosas pendientes con el tema rural, con el tema de la financiación y el techo competencial que puedan tener, donde ayuntamientos quizá tengamos alguna competencia que también asumimos que... Bueno, eso está a la orden del día, ¿no? Pero sigo pensando que la vida de los pueblos está en su capital humano, eso es evidente. Ustedes por ejemplo tienen la suerte, ¿no?, de que sus localidades tienen muchísimas visitas del turismo, hay otros pueblos que no reciben ni una visita en todo el año, ¿no? Bueno, yo creo que también... Menos mal. Es, bueno, como todos, no... Creo que el tema de las visitas va muy ligado a la publicación del pueblo donde vives, por lo que te interesa, ¿no? Y en este caso, como decía antes, el capital humano es importante. Uña tiene 14 asociaciones. 14 asociaciones de las cuales prácticamente son todas con tema cultural. Y lo que decía un poco el hijo de Jorge, ¿no? Esos son los que hacen vivir al pueblo, son los que verdaderamente hacen que cuando estés en el pueblo te sientas a gusto y te sientas vivo, porque si no ya sabemos perfectamente que muchas de las cuestiones que se tratan en Burgos o que tienes en Burgos, en la Burgos capital o en las grandes ciudades, no las vas a poder tener en los pueblos, pero tenemos unas, desde luego tenemos otros alicientes, como es el contacto directo, como es el tema de la naturaleza, en el caso de mi pueblo, metido en el parque, y ese tipo de capital humano que tienes con las asociaciones y el movimiento que genera, desde luego, lo que hace estar viva los pueblos, está claro. 14 asociaciones culturales que, paradójicamente, es donde primero suelen recortar un poco, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, desde luego, los recursos no son los que querríamos, pero desde luego todos los años hay un capítulo para repartir entre las asociaciones de Uña. Quizá, por ejemplo, en Covarrubias, que es uno de los pueblos que más visitas recibe de toda la provincia de Burgos, todos sabemos por qué, ¿se nota también esta época? ¿Va menos gente o se enriquece el turismo de interior? Yo creo que el turismo de interior está creciendo y, pues en parte, los culpables somos ayuntamientos y asociaciones, ¿no? Ahora entiendo un poco por qué estamos nominados, porque yo voy a decir lo mismo, la labor humana dentro de los pueblos es ayuda, ese trabajo codo con codo, pues por lo que veo estamos en la misma línea, los tres finalistas o nominados, ¿no? Entonces, esa es la línea a seguir. Indudablemente, somos el último trocito de tarta del pastel, son ayuntamientos pequeños, los recortes los notamos más que el resto de ayuntamientos y, inevitablemente, las asociaciones también, es donde primero se recorta. Hay esa monomanía arrastrada de hace mucho tiempo, pues bueno, de recortar en cultura, en turismo. Es una pena, pero hay que reinventarse, como decía antes, hay que buscarse otros recursos. Estamos viendo que el café gratuito se está acabando, entonces habrá que, como digo, buscarse otros métodos de financiación a través de ayuntamientos, de asociaciones y lo bueno, pues que en Oña hay 14 asociaciones. Jorge decía, no las voy a nombrar porque se le olvidan. Yo, lo mismo, en Covarrubias tenemos desde grupos de teatro, centros de iniciativas, asociaciones, grupos de artesanos, es una cosa curiosa, han nacido un grupo de artesanos de siete, o sea, siete artesanos diferentes en Covarrubias, una población de 630 habitantes, bueno, y todos en edades comprendidas entre 25 a 35, 40 años. Sí, jóvenes, sí. Muy jóvenes, eso supone gente que se asienta en la zona rural, población que asentamos en Covarrubias, esa gente ya tiene, va formando sus familias, van al colegio, van a la guardería, y yo creo que es importante mencionarlo, asentar la población y estarán de acuerdo mis colegas conmigo, que es importantísimo y es la base para el futuro. También lo vemos así, pero claro, a veces te pones a mirar y dices, sí, que la gente se quede en nuestros pueblos, pero luego ves, ayudas a la vivienda rural, a los jóvenes, me parece estupendo, casas que sean menores de 80 metros, en un pueblo, dime tú que casas menos de 80 metros, es que no las hay. Yo creo que... O sea, hay pequeñas que sí, te doy aquí la mano, pero por aquí te lo quito. Pero yo creo que... No os mojéis mucho, por si acaso no se está viendo la Junta y recorta más. No os mojéis mucho, ¿eh? No, 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 yo me iba a referir a una cosa, el problema que tenemos en los municipios es, insisto, desde el apartado de Belorado, no sé si compartireis conmigo, ¿para quién trabajamos? ¿Para los que van a venir o para los que están dentro? Perfecto. Pero ese es el debate, ese es el tema. Me estaba refiriendo yo a la gente joven, los que están ahora, pero que se tienen que ir. ¿Cómo les decimos qué date? El principal problema que ahora creo que tiene el mundo rural es... Trabajo. Exactamente. Es mostrar que puede haber unas inquietudes, en ese sentido, la enhorabuena a una iniciativa como la de Covarrubias, ¿no? Para nosotros es difícil, y en muchas ocasiones es el ayuntamiento el que tiene que tomar la iniciativa en cuestión de buscar algún recurso diferente, como decía también Óscar, el tema de innovar, para intentar ofertar a la gente joven que vuelva al pueblo. Claro, pero Belorado es más grande. Por ejemplo, Oña es más pequeño, ¿cómo le dices también? Hay menos trabajo, en teoría. ¿Verdad? Y luego unas pequeñas industrias que son las que de alguna forma mantienen. Bueno, también no ya tenemos un potencial, aunque no incide directamente en el potencial, como es la residencia de mayores que tenemos dependiente de la Diputación Provincial, con lo cual el trasiego, pues desde luego, parece que es un pueblo más vivo, no lo sé, en caso de Covarrubias y Belorado, ¿no? Cierto es, el hacer volver es el terreno háctico de los pueblos, no la despoblación y sobre todo la despoblación de los jóvenes, que es lo que estamos sufriendo todas las zonas rurales. Sabemos que verdaderamente la gente mayor se asienta y está y también es un sector muy importante en todas las zonas rurales y hay que atender, pero desde luego hay que, al hilo de lo que decía Oscar, hay que innovar para ver a la hora de cómo poder retornar gente joven. Pero claro, ¿cómo retorna gente joven? Pues bueno, yo creo que a través de pueblos como los nuestros, que son potencialmente turísticos, yo creo que los ayuntamientos debemos de potenciar de alguna manera que la gente, que los jóvenes puedan también iniciativas propias para que, bueno, pues que hoy, que en Oña hay cinco o seis bares y los restaurantes, pues que ese tipo de iniciativas puedan valer para que la gente retoma e invierta y lo tienen que hacer porque estos pueblos de verdad estamos por el patrimonio que tenemos tanto natural como a nivel artístico, creo que son potencialmente estos servicios el que puede hacer que la gente no vuelva y siempre de alguna forma, pues eso, a través de las instituciones, en este caso el ayuntamiento, pues eso, inventando, innovando y haciendo atractivo la inversión en Oña. O lo que han hecho en Cobarrubias. O lo que han hecho en Cobarrubias, por ejemplo. Muy buena idea. La verdad que nos sorprendió y además este grupo de artesanos, Cáscara de Nuez, se llaman, han aparecido, pues han abierto sus establecimientos en Cobarrubias en los últimos cuatro o cinco años, es decir, a las puertas de la crisis en el meollo, en el peor momento de esta situación económica, han arriesgado, están en Cobarrubias y bueno, desde como ayuntamiento, evidentemente, que se les va a apoyar, eso es innegable, hay una cosa que los alcaldes y Jorge lo sabrá porque tiene más años de experiencia como alcalde, que los ayuntamientos son inversores a fondo perdido, o sea, hay que invertir para el pueblo, hay que dotar de servicios, hay muchas cosas que hay que hacer por y para la gente que está y los que ven. Yo soy de los que, sí, sí, a la gente que está por supuesto, pero si quiero que vengan tengo que ofrecerles algo. Por eso es importante que la gente se empadrone en los pueblos en los que se vive, porque cuanta más gente se empadrone, más dinero va a recibir en la localidad, eso es muy importante. Eso es, y no deja de, pues una manera más de tener un vínculo con el mundo rural, pues paga sus impuestos en pueblos muy pequeños, que de los tres cobarruyas es el más pequeño, que menos población tiene. Un dato curioso, que tenemos más población que hace cuatro años, poca, pero bueno, quiere decir que se está sentando y que tenemos las bases o que no se está haciendo mal desde el ayuntamiento actual como los anteriores para que esto siga en esta misma línea. Caballeros, 20 segundos cada uno para que la gente vote a su pueblo. ¿Por qué? 20 segundos, eh. A nosotros. Claro, Luis Jorge empieza. ¿Por qué tienen que votar a Avelorado? 20 segundos. A Avelorado, pues insisto, en primer lugar por el patrimonio humano, por la transformación que ha asumido el municipio en cuanto al tema del patrimonio cultural, turístico y de toda índole y porque Avelorado tiene tirón. Ahí está. Vamos a ver por qué tienen que votar a Oña. Pues a Oña, por su patrimonio natural que tiene, sin lugar a dudas, el mental patrimonio artístico que tiene es innegable, sabemos perfectamente cuál es la joya que tenemos, por el capital humano y si por poner un tema claro es el cronicón que sí que es un ejemplo claro de participación del pueblo donde todo el mundo trabaja codo a codo para que ese evento que ha dado a conocer a Oña en muchísimos rincones, pues con todos esos elementos hay que votar a Oña y por qué Oña al revés es año y creo que es nuestro año. ¿O por qué a Cobarrubias? Pues bueno, Cobarrubias, queremos que la gente venga, sigue viniendo, tenemos un lema de hace unos años me gusta Cobarrubias queremos que a la gente que nos visite le guste Cobarrubias que se quede y indudablemente como los tres pueblos nominados tenemos patrimonio, tenemos historia, tenemos cultura y como reza uno de los eslogan de Arlanza Ruta del Vino somos esencia de Castilla por todo eso y como hemos empezado esta conversación que era la labor humana y colaboración de todos los habitantes de Cobarrubias pues como pasa en el resto de pueblos por eso, por el pueblo y porque sin las zonas rurales la verdad las provincias no serían lo que son. Pues alcaldes, muchísimas gracias, mucha suerte y a votar en premios.rtvcil.es nos vemos en la gala. Gracias. 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 Gracias.